Que al estar a un juego, de que te eliminen a ver si recuperas tu fuerza y empiezas a ganar. Ya ha pasado antes, ha pasado que recuperan su fuerza y ganan la serie completa. Así que ojalá veamos más juegos. Aymaru concentrado, concentrado, dice voy a hacer esto, todo debe salir tranquilo, debe salir bien. Y Dark es como el juego que llega a decir qué pasa. O sea, qué es lo que va a suceder en el siguiente, si le hago algún tipo de queso, como en el primero, como el Naidus. O si le hago un Bending Bust, o si juego macro, como estoy jugando y sigo tranquilo. Entonces, bueno, a ver qué es lo que sucede. Ahí se escucha un poquito tu stream, Adritch, que pusiste. Estaba chocando el otro stream en español. Creí que eran los otros y luego vi que no eran los otros. Sí, es lo que estaba comentando, que a lo mejor si le completan con español al LAT, LAT guión español, algo así. Sí, ahora sí dice LAT. Aunque dice retransmisión de ayer. A ver. No, yo veo el título actualizado. Ya, ya, cuarta final. Ya le di refresh. Pues bueno, ya vamos, estamos por empezar la partida. Me parece. Sí, ahí es lo que estamos viendo, Dark. Y Maru también. Maru, no sé, no está triste. Está como pensando, sí, como diciendo que hay que hacer esto, hay que hacer esto. En el último juego es cuando ya, a ver si no se pone a llorar ayer como Live, ¿no? Que Live se puso así de, oh, GG. Sí, no, Live puso una cara de, pues sí, se puso a llorar literalmente. Pone a los Caballeros del Zodíaco como ayer, que de repente escuchamos un Caballeros del Zodíaco, la batalla no sé qué, que salió. Mal, mal, brava. Y todo es así de, what? Que Flash, Caballeros del Zodíaco, sí. Dicen en el chat que Maru está entrando en modo emo, a ver si ese emo puede ganar. Parece que sí, ¿eh? Modo emo activated. Modo emo on. Bien pensativo, ¿no? Como que no está seguro qué hacer. Está como decidiendo, ¿no? Decidiendo qué es lo que va a hacer. Mira, mira ahí el teclado de Dark. Que dice, ya estoy listo, ¿qué demonios pasa? Ya quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Mis manos ya están aquí puestas en teclado. Llevo 10 minutos sin mover los dedos porque no empieza la segunda partida, literal. Y mientras este Maru está todo triste, ¿no? Maru todo emo llorando y Dark así de, carajo, ¿por qué? ¿Por qué no quita la pausa? ¿Qué está haciendo? Quiero al baño, quiero al baño, quiero al baño, ya que se apuren. Ya le doy free win si quieren, pero ya están aquí al baño. Así como, que gana este y ahorita vengo. No, mira, no, no, no. Simplemente a lo mejor ahí algún, no creo que sea problema técnico, no sé por qué están esperando algo. Sí. Ok, bueno, ya pusieron una pausa de dos minutos, señores. Aquí, actualmente, le ponen a Maru 2, pero no es Dark. Actualmente va 2, ganando 2-0 en contra de Maru. Es que Maru es tan OP que cuando pierde, gana. Cuando pierde, gana, bueno. Dark 2-0 puede venir, que sería el último juego de la serie. Es potencialmente el último juego. Así que quédense porque Dark está dando unos juegos buenísimos. Ahorita regresamos. Repetimos. Ahorita regresamos. No, 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 no. Descubre la 1400. No, no, no. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están listos para iniciar? Sí, ojalá ya estemos listos todos. Para iniciar, creo que la razón de las pausas es nada más que a lo mejor Maru no estaba como que en óptimas condiciones para jugar. Yo me imagino que es eso, porque no había otra cosa. No había dificultades técnicas, parece que ya se calmó un poquito. Salió del modo emo y bueno, aquí tenemos a Edrich. Pues en la base inferior derecha aquí de Ala Muerta de Deathwing, perdiendo 2-0 por el momento, pero sabemos que puede remontar, él es Maru. Venga. Tenemos en la esquina superior derecha, ser color azul jugando para el clan Scatel con Wan, un ser que nos ha dado muchas sorpresas, él es Dark. Viene Overlord directo a la base de Maru. Es bueno, a fin de cuentas, en el momento en el que Maru ve a ese Overlord, si es que le llega a ver, vas a ver dónde está la base de su oponente sin ningún problema. Y sabes que, otra vez, toca la situación de que el primer mapa lo eligió Dark y lo ganó. El segundo fue elección de Maru y lo ganó Dark. Y este fue elección de Dark, así que está mucha probabilidad de que lo gane Dark. Es un mapa grande, es un mapa que se me hace mucho más Zerg que Terran. Aunque Terran puede poner sus paredes, pero aún así está muy abierto como para Run by the Zerlings. Hay unas rocas que puedes tirar ahí en el enfrentito de la expansión natural para meterte por otro lado. Y se me hace muy bueno para los Zerg. Ahora, el porcentaje de win rate de este mapa de Terran contra Zerg es 66.7% de win rate a favor del Terran. Entonces está interesante que sea como que más win rate para Terran, pero quien lo escogió fue Maru. Quien lo escogió fue Maru, exactamente. Digo, debe tener algo para que los Terran... Bueno, es un buen mapa para Drops, ¿sabes? Y para un buen Harassment inicial, si haces el Scout primero. Sí. El Helium Run by podría ser muy, muy efectivo aquí. Tienes razón, ¿eh? No sé, Ian, que no se te acabe la batería del laptop. Si no te lo vas a perder y es el último juego. Bueno, podría ser el último juego. Podría ser. Ahí viene el Reaper. Y pues Dark debería... Es común en este mapa ver el triple... Triple expansión. Muy rápido. Pero recuerden que tenemos Helions, que ha estado... Maru ha estado usando Helions, ha estado usando Banshees. A ver si llega con el mismo build en este mapa. Está poniendo su expansión natural. También no tiene tanto miedo. Y viene el Reaper a hacer Scout. Necesitamos a la mamá reina. ¿Dónde está la mamá reina? Todavía no se sale. Le falta un ratito para que salgan. Así que ese Reaper puede hacer lo que quiera por el momento. Uy, dos Helions a punto de morir. Ahí está. Finalmente muere uno. Muere el segundo. Y ahí viene saliendo la reina. Ahora sí. Hasta un obrero sacó. Sí, hasta un obrero sacó para entretener al Reaper. Ya. Salieron dos reinas ahí que... Para que no haya problema. Entonces, bueno. Maru regresando. Y pues Scouteo lo normal. Él se va por fábrica. Como hemos visto que hace el build. Ahí va a tirar su Starport. Parece... Oh, es un Command Center. Un siguiente Command Center. Entonces se va a ir por puro Helion. Y no ha tirado Starport. Ni tampoco tiene tecla. Vamos a ver nada más. El Helion ahí más. Este Dark se da cuenta con el Overlord que está ahí volando. Y el triple Command Center. Este build, recuerden que el Command Center que está ahí siendo construido adentro. No sale inmediatamente. Se queda produciendo no sé cuántos CCBs dentro de la base. Hasta que considere que es seguro salir. Entonces ya sale y lo pone. Pero mientras tanto se va a quedar. Lo va a dejar adentro. Sí, ese tercer Command Center es para usar más que nada las Mules. Y sacar los... Más CCBs. Poder mejorar un poco su producción de... De trabajadores. Ya después podrá irse a la tercera cuando vea que ya es seguro hacerlo. Y pues ahí están... Gritándole a Maru. Sí. Quieren. Es lo que te digo. Que la gente quiere ver más juegos. Como nosotros en el pasado. Entonces por eso quieren que Maru gane. Para que se vayan a otro y otro. Está muy buena la serie. Ojalá nos den más juegos. Tienen ambos muy buen nivel. También la serie contra Tay ya estuvo buena. Y ahí vienen las reinas. Sin miedo a proteger su creep. Esas reinas son más fuertes de lo que aparentan. Ese Reaper ya alcanzó a ver la madriguera de cucarachas. Sí. Va a poder prepararse. Sin embargo, pues al construir tercer Command Center. Se queda corto en edificios de producción de unidades. O sea que no va a poder defenderse tanto. Ya está construyendo dos cuarteles más. Ahora sí. Va a hacer un poco más de daño de nueva cuenta con esos Helions y ese Reaper. Sí. Sigue patrullando la zona. Tratando de controlar el creep spread. Pero la expansión de Talos. Pero no es posible. Estas dos reinas defienden bastante bien. El Reaper ya va a ser scout otra vez. Las dos reinas paradas en la rampa. Muy buena expansión de creep de Dark. Como de costumbre. Y a ver. A ver si logra ver algo. Ahí vio el Lair. Se da cuenta del Lair. Se da cuenta del doble gas. Entonces ya. Leyendo bien el build yo me imagino. Porque vio. Y mira. No murió el Reaper. No murió el Reaper. Sí. Logró salvar ese Reaper. Bastante. Bastante buen micro. Esas reinas casi se lo llevan también. Uy. Uno de HP para el Reaper. Afortunadamente los Reapers se curan solos. No necesitan de medivacs ni de nada. Y pues ya también estamos viendo cómo está construyendo reactores. Y ahora sí ya está. Su Starport va a empezar a sacar Banshees para defender en contra de esas cucarachas. Y pues seis Overlords. Por parte de Dark no se quiere quedar su Flyblock para nada. Ese Reaper ahora sí va a llegar a caer. No. Ese Reaper se sigue salvando con uno de HP de nueva cuenta. Uno de HP otra vez. Otra vez se vuelve a curar y vuelve a regresar para salir con uno de HP. Le deberían de dar un logro. Así de que de repente aparezca. Logro desbloqueado. Meter un Reaper a la base enemiga. Y salir con uno de HP tres veces. Oye mira. Ya vienen las Roaches. Y ya es imposible. Si con Reina será difícil quitar el creep. De ahí. Con Roaches ya es imposible. Vimos que estaban siendo preparadas. Pero no que iban a atacar tan rápido. Ahora el Command Center está posicionado ya en la tercera base. No sé si esa es la mejor base para tomar. Está lejos de la defensa. Sería mejor la que está junto a las rocas tal vez. Pero cuesta tiempo quitar las rocas. Va a tener que levantar ese Command Center. Pero bueno ya con su Bunker y la cantidad de genes que tiene. Que pueden mandar a los SCBs a reparar. Esas cucarachas no van a hacer tanto daño en estos momentos. Lo que veo que sí podría hacer es otro Naidus. Y está haciendo el Baneling Nest. Para hacer más o menos lo que hizo en el juego pasado. La diferencia es que aquí fue por Roaches. Y en el pasado fue por Serling, Mutas y Baneling. Aquí nada más tiene Roaches. Y pues va a sacar Banings. Parece bien el Reaper. A ver si sale con uno de HP otra vez. Ahí va. 10, 5. ¡No! Esta vez dijo no. No más. Rip. Para el pobre Reaper. Ahora sí viene el Scan. Tratando de controlar el Taloc que ya va casi a mitad de mapa. En este Deadwing. Y ok. Drop. Pero el Drop está siendo visto. Ya regresa rápido con su unidad. Simplemente Maru trata de ganar tiempo para que su expansión, su base número 3, empiece a trabajar. Él lo que trata de hacer con esto. No creo que pueda hacer mucho daño. Inclusive él sabe que nada más trata de distraer. Dice si hago daño, algo. Ya es ganancia. Ya es de más. Pero nada más es distracción. Porque mira a los Ruchos. Otra vez tomando control de la Torre Selnaga. Y otra vez el Creep. Sí. Esa Torre Selnaga. De hecho están. Las dos torres están en muy buena posición. Se llega a ver absolutamente. Bueno, no absolutamente todo. Pero se llega a ver muchísimo de lo que hace tu oponente. Ya son tres Medivacs. Ya convierte a Hellbats. Sigo viendo como que con poca población a Maru. Y ambos están similares. 140 y 142. Están muy similares. Cuidado, reina, ¿no? De los Hellbats sí corren las reinas. De eso sí. Los ven transformarse instantáneamente. Se van. Ahí vienen las Roaches. Los Benix están atrás. No están haciendo contacto. Llega el primero. Y las Roaches que tienen que regresar. Y Benix en tu cara transformándolos. No le importa. Ahí vienen unos buenos contactos. De hecho, escucho muchos Marines morir. Mira nada más cómo cierran estas Roaches. Y ahí tenía varios Marines en el Move Command también. Que fueron eliminados. Y ahora pues van a intentar llevar las Medivacs a la base principal. Los cucarachas dicen, ok, ya tenemos que correr. De nueva cuenta la caza. Pero bueno, no tiene tampoco tanto Maru en este Drop para vencer. Ya llegan ahí algunos Zerlings que inmediatamente atacan cuando bajan las unidades. Pero las unidades de Terran son demasiadas. Pero ya llegan las cucarachas. No, no tienen nada. Ahí en este Drop no tenían nada, básicamente. 2-2 en camino para Maru. Y también 2-2 en camino para Dark. Así que en actualizaciones ahí van Dark. Creo que lleva un poquito la ventaja. En el tiempo en el que la empezó a hacer. Y mira, ahí están los Corruptors. Te estaba diciendo en el primer juego. Finalmente llegan Corruptors. No se va por Mutas. Lo completa con Corruptors. Y esto aunque parezca como que medio extraño. Ayuda muchísimo contra las Medivacs. Es como el build de Protoss que le pone Phoenix. Que digamos hace los Colossus pero le completa con los Phoenix. Para tirar esas Medivacs. Así que estos Corruptors son muy fuertes. Aguantan mucho. Y van a servir muchísimo contra las Medivacs. Tanto para controlar Drops. Como para en la batalla. Se las van a estar destruyendo. Y ya está casi terminando el más 2 más 2 Maru. De igual cuenta está sacando el más 2 más 2 Dark. 24 Shellings en camino. Y pues utilizando esos tanques un poco para poder defenderse. Pero yo creo que no estaba esperando a los Corruptors todavía. Intenta hacer el Drop. Pero de igual cuenta los Corruptors llegan. Y intentan alejar esos Medivacs. Y es muy peligroso ahorita para Maru estar usando tantos Medivacs. Sí, es muy peligroso. Los Corruptors andan ahí cuidando. Pero mira el ejército. Ya 195 de población contra 173 de Maru. Y los Corruptors cuidando. No lo deja hacer nada. No lo deja dropear. No lo deja pasar por enfrente. Tiene unos cuantos tanques Maru. Interesantes los tanques contra las Ruches. Pero hay mucho Serling. Mucho Serling que puede rodear. Puede atacar por atrás. Distraer el fuego de los tanques. Y en eso. Ve Phoenix explotando contra los Marins. Mira cuánto. Ejército tienes muchísimo. Es una enorme cantidad de Serlings. Es una enorme cantidad de Bailings. Ya Maru va atacando la quinta base. Sí. Ya se va a la base principal con su Drop. Que no creo que pueda hacer mucho daño. Ya van una enorme cantidad de Serlings. Ya están esos Corruptors atacando ese Medivac. Así que esas unidades del poder de terra no van a poder escapar. Intenta otro Drop. Pero. Ese Drop ya fue escoteado por toda la Creep. Ya el Creep está en su máxima expresión. Ya va hasta. Si quiere ir hasta el otro lado del mapa. Y conectando bien sus bases. Otro Drop que va a caer. Va a caer con unos cuantos Marins. Dos Marins encima. Arriba perdón. Y cae el Drop. Ya ese Drop es totalmente inefectivo. Y sabe dar que tiene que venir a atacar con toda la fuerza que le queda. Un pequeño Push. De Marine Marauders tratando de llevarse el Creep. Pero uff. Esa explosión. Refrescante. Muchos, muchos Marinos murieron ahí. Mira la cantidad de Beinix. Y el banco que ya está teniendo Dark. De mineral. Entonces bueno. Viene. A ver si viene. Otro Drop. Ahí está la visión de Dark. Tiene todo. Ya se va al ataque. Finalmente vienen los tanques en buena posición. Tratando de poner dos órbitas. A los comandos ahí. Destruidos instantáneamente por Beinix. Son muchísimos Beinix. Aunque haya buen Split. Que está haciendo un Split decente. No importa. Porque hay más y más unidades. Adiós a los Medivacs. Maru está eliminado del torneo. Madrich. No hay prácticamente nada que pueda hacer Maru en estos momentos. Su cuarta base está terminándose. Pero mira. Saca tanques. Saca más unidades. Pero ya la cantidad de Cucarachas y de Corruptors es demasiada. Los Medivacs están cayendo rápidamente. Cae ese último tanque. Y pues Maru solo tiene ocho meses en producción. Tres Medivacs cuando Dark ya tiene treinta sellings más. Más toda la gesta que ya tiene. Ese tanque no va a poder hacer absolutamente nada. Y esto va a ser GG. Y Dark se va a llevar el 3-0. El 3-0. Sí. Sí, sí. Maru ya sabe que está fuera del torneo. Él nada más está ahí yo creo disfrutando sus últimos momentos de tiempo de stream. Y tiempo de fama en el Intel Extreme Masters que le quedan. Porque esto está terminado. No hay manera de que Maru recupere este juego. No tiene ingreso. No tiene unidades. La producción se le fue. Ahí tiene unos tanques que no son suficientes contra esta enjambre de Zergs. Así que esto es GG señores. Ya solo falta que él lo diga. Y Dark. Excelente. Excelente. Respeto para Dark. Dark ya está a cinco bases en contra de tres bases de Maru. Maru ya no tiene un income. Tiene muy pocos minerales. Perdió. Mira. Su tercer Command Center es una fortaleza planetaria. Así que no tiene mulas que la puedan ayudar ahí. Todavía fíjate en Dark se regresa y cambia a Ultraliscos. O sea todavía ya que ganó esto. Dice bueno está bien si quiere quedar vamos a darles un poquito más de show. Vamos por Ultraliscos. Vamos a regresarnos. Vamos a tranquilizarnos en el juego. Y vamos a darles un poquito más de espectáculo a los viewers ya que Maru no se quiere salir. Si ha hecho este juego ya lo pudo haber terminado Dark. Si pero quiere sacar a los Ultraliscos. Quiere abrazar. Ir a dar abrazos a los Marines con Ultraliscos. Y Reinas posiblemente soportándolos con las inyecciones. Pues los Marines intentando hacer un poco de daño. Y ese Medivac va a caer. No cayó. Mira se fue para atrás. No cayó pero el otro Medivac. Al mismo tiempo Dark se mete con todos los Phoenix hasta la casa y hasta la cocina. Y pues bueno de hecho Maru ya tiene un ejército bastante decente. Mira 176 contra 189 no está mal. O sea sí está creciendo. Pero en el momento en el que llegan Ultraliscos inclusive evolucionando espira mayor. Ultraliscos más Brutelords igual GG. Y ahorita van a llegar los Ultraliscos. En un momento más y vamos a ver un match muy bueno. Sí los Ultraliscos están con los GG Lords. Sí mira ahí están. Ya ahí están los Ultraliscos. Ya nada más falta que le haga el push. Y yo creo que en cuanto los vea Maru va a decir GG y se va a salir. Que vengan. Los queremos abrazar. Ahí está el push. Ya el Ultraliscos. Viene la armada atrás pero los Ultraliscos y las reinas que llegan un poco retrasadas. Pero ya los Ultraliscos dando abrazos. Dicen vengan aquí Marines. Los queremos. Tanque los queremos. Abrazos. Explosiones de Vaynex aparte agregándole a todo. Y esos corruptos quitando las Medivacs. Más abrazos poderosos. Que le quiera hacer Brutality. Así es. Le está haciendo ahí un Brutality. Un Animality. Al pobre de Maru. Adiós tanques. Adiós Marines. Corruptos. Llevándose a los Medivacs. Todavía llevan Zerlings. Y bueno esto fue GG desde hace como 7 minutos de juego. Pero ahí sigue Maru. Trataban de hacer el esfuerzo señores. Ya va a terminar la Spira Mayor. Posiblemente le haga a los Brutalords en su cara. Los GG Lords. Conocidos ahora. Sí. El. El este. El Scan inclusive. Ya como. Miren ya Maru. Véalo. Véalo jugar. Todo relajado. Y ya dice. Eh GG ya. Ya me cansé. Ya sé que ya perdí. Ya. Sí. No puedo hacer más. Se ve decepcionado. Otra vez entrando en modo emo. Dice salí de modo emo para jugar. Voy a entrar en modo emo otra vez. Sí se ve triste. Quería llegar adelante en este torneo. Pero miren nada más el campeón Dark. Va a felicitarlo. Va ahí a. A decirle buen juego. Deportivamente. Dice tranquilo. Tranquilo. Chavo. Tranquilo. No pasa nada. Se le dice a la próxima. Perdiste dinero y perdiste dinero. Sí. Dice. Menos de. Adiós a tus tres mil dólares. Pero bueno. Ya. Tranquilo. Yo invito la siguiente. Yo te invito a los tacos al rato. No te preocupes. Prepárenos para la entrevista. Ahí con Lil Susi. Lo atropellaron. Pobre Maru. Sí. No esperaba ver que perdiera tres a cero. Sinceramente. Aunque sea que sacara uno. ¿No? Tal vez. Exactamente. De hecho. Estaban diciendo. Ahí los comentaristas. Que. Estaban esperando ver un tres a dos. A favor de Maru. Un tres a uno. A favor de Maru. De que Dark era muy bueno. Pero que iba a ganar Maru. Tres a cero. Ah. Sí. 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 Fuera de lo que. De lo que estaban diciendo ellos. Yo esperaba que por lo menos se llevara uno. O sea. Sí. Sí decía. Va a ganar Dark. Sí. Tenía la idea. Después de verlo jugar ayer contra Teja. Decía. Va a ganar Dark. Pero. Así. Un tres a cero. Bueno. Vamos a la entrevista. No sé si la quieras hacer tú, Adrich. Porque yo ya vengo haciendo todos. De acuerdo. Dark. Dark. Eres el último ser que queda. Dice. Eres el único ser que queda. Sientes alguna presión. De ser el último jugador de esta raza en este torneo. Dice. Ser. O.P. GG. Easy. Terran. Easy. Dice. No. No creo. No siento ninguna presión de ser el último ser. Realmente no. No me interesa. Al contrario. Es mejor para mí. Porque tengo más. Tengo más. Exposición. Y se le ganaste a Tayya. Y ahora le ganaste a Maru. Snoot quiere saber. ¿Cuál es tu secreto para ganarle a los Terran de esa manera? No. Dice. Terran me cuesta mucho trabajo. Pensaba que iba a perder contra Tayya. y de hecho vi los juegos de Snoop para aprender un para aprender el ser contra Terran el siguiente oponente es Trap que es un Protoss dice que es más fácil para ti, eliminé estos 5 Protoss muy poderosos para llegar aquí que es más fácil para ti Protoss o Terran dice Protoss para mí es más sencillo pasé dice pasé bastante sencillo aquí y pues estoy contento de que fuera de que fuera Trap el siguiente rival si gano hoy y paso a la semifinal voy a preparar una fiesta una ceremonia para todos o el puro hecho de que gane la semifinal si yo gano invito los tacos como estaban diciendo te invito las tortas de jamón y ahí estaban diciendo que Snoop fue algo de inspiración para él sí, para Dark qué bonito amor, ahora besense Snoop dice quiero que Dark me diga cómo le hace para ganar a los Terran de esa manera y Dark simplemente dice pues yo lo que vi fue Snoop sí quiero que Dark me diga sabe así Dark diciéndole a Snoop sabe y Snoop de repente se besan primera pareja de pro gamers en el mundo de Starcraft pero bueno ahí estuvo la entrevista entonces a lo mejor se analiza alguna alguna replay ahorita en lo que vemos eso todavía queda ya vimos Maru Dark la fantasy todavía queda Zest Innovation Zest Innovation Hero Beyond y las semifinales todavía hay muchos juegos así es todavía quedan varios juegos ahí está ya saliendo bueno ahora tenemos que salió Maru sin aceptar entrevistas sin querer ver a nadie está muy triste sí se entiende pobre 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 sí Hero vs Beyond Hero Hero que va a perder fíjate que estoy muy emocionado creo que va a ganar de una manera muy convincente le ganó a Cure muy fácil así pero súper easy y estoy seguro que contra Beyond le va a ir más o menos similar predigo un 3 a 1 3 a 2 tal vez en el match de Hero vs Beyond pasando Hero el link que demostró el control que demostró en el otro juego fue hermoso de verdad yo también creo que se va a quedar 3-0 3-1 sí semifinales semifinales dice Zajan que cuando son las semifinales son hoy son hoy cuando terminemos de hacer todos los juegos de los cuartos de final todavía no sabemos quién está ahí obviamente porque siguen eliminándose en la ronda de 8 entonces cuando lleguemos a los cuartos de final vamos a saber quiénes son perdón cuando terminemos con esta ronda vamos a saber quiénes son los semifinalistas ahorita los que te puedo decir que están nada más Strap y Dark y esa se va a jugar hoy cuando se terminen de jugar Zest Innovation y Hero vs Beyond estoy casi seguro que Hero va a ganar muy sencillo también creo que va a ganar este Hero entonces a ver si nada más resta confirmar ah ok si este Hero vs Beyond es el que tendremos a continuación bueno ya nada más hablando del juego estábamos esperando a ver si hay una replay mientras vemos a Dark firmando ahí pancartas tomándose fotos con todos ahí obviamente las fotos son totalmente It's Free a menos que no sé si la Intel Extreme Masters tenga algo organizado así como o sea se ve que está organizado obviamente como está firmando y todo no sé si tenga algo así como como este 50 euros la foto ¿no? 100 dólares la foto más 50 dólares la firma más la pluma hay lugares que sí lo hacen bueno aprovechamos y sacamos algo de dinero de acá pero en general los esports en los eventos de esports son gratuitos es gratuito todo esto porque el jugador va ahí caminando y llegas y le dices oye soy tu fan puedo sacarme una foto contigo sí claro o fírmame esto muy pocos son los que dicen que no y es lo que están haciendo ahí entonces digo ahí está por fin vamos a analizar esta repetición entonces en el juego de Research Station en Bunny Research Station estamos viendo precisamente el lugar en donde está el creep el creep el creep y el el ataque de los primeros ataques ah no perdón mira es lo que mencionábamos de cuando se fue por atrás y agarró a los refuerzos que iban en camino hacia la hermana principal exactamente agarró mal parado a Maru Maru estaba atacando la cuarta la cuarta la cuarta la cuarta pero nunca se puso a defender sus propias bases y fue cuando llegó con todos sus serlings a acabar aquí destruyó ¿cuántos fueron? como 15 CVs al final de cuentas si 14 bueno 14 ahí en el último command center pero es lo que mencionábamos que cuando fue llegó y tiró tiró este perdón se fue se fue contra los refuerzos eso es muy bueno es algo que muchos que a lo mejor están aquí podrían aprender si están enfrentando un ataque así fuerte vayan y tiren los refuerzos vayan y ataquen a la base este hagan harass no no se no se centren en el ataque que están recibiendo claro defender ataquen y eso es lo que les va a ayudar a lo mejor tal vez si Maru hubiera pensado esto a lo mejor un búnker en cada expansión no le hubiera ido tan mal dejar unos cuantos soldados dejar ahí un búnker y hubiera podido seguir pujando pero pues no lo hizo y fue el riesgo que tomó Dark y le funcionó recuerden que a veces la mejor defensa es el ataque de hecho si se intentaba defender la cuarta defender la cuarta defender la cuarta y Maru llegaba y llegaba seguía atacando seguía atacando y fue el momento de que atacó Dark Maru se descontroló Maru no tenía defensa Maru no tenía nada y ese es el que perdía el juego si lo descontroló mucho le quitó concentración a su ataque principal lo obligó a defender para atrás y le ganó firmando los gafetes firmando los gafetes y fotos y todo eso es muy bonito eso porque inclusive fíjate que cuando fuimos a Perú hubo gente que ahí llegaba y nos decía oye fírmame este mousepad que voy a regalar fírmame esto que lo quiero tener como recuerdo fírmame mi playera la firma de todos los casters la firma de los jugadores y estuvo así es bonito así como que dices bueno es extraño que lleguen y que de repente te digan oye fírmame acá o sácate una foto conmigo pero está bonito así como que se siente bien entonces estoy muy seguro que a los jugadores les encanta eso sí reciben el apoyo reciben el canal de la gente y les da más gusto hacer lo que hacen seguir jugando Dark es mi pastor dicen estoy seguro que sí este torneo le está dando mucha exposición a Dark otra vez mucha más reconocimiento del que tal vez tenía y respeto ante los demás jugadores después de este torneo que todavía no se termina no sabemos hasta dónde vaya a llegar Dark tal vez llegue a la final y por qué porque dijo que Trap se le hace bien bueno que no Trap sino los Protos se le hacen más fácil que los Terrans entonces si acaba de darle esta paliza a a Maru cómo le irá a ir a Trap exacto venció a a dos enormes que esté ya y ahora a Maru entonces Trap yo creo que ya está un poco preocupado gracias señores hay los que están en el chat yo también me acuerdo ahí cuando estamos tomando fotos Henry Luis gracias saludos que dice a los pies mi pastor regresen pronto a Lima ojalá y regresemos por allá en la de este año que se haga y no sé no sé el país estaban hablando ahí unas cosas pero no hay confirmación de nada así que por el momento no podemos decir si ni siquiera si va a haber Copa América no tenemos confirmación de nada esperemos que sí tenemos nuestra fe en Blizzard que haga Copa América 2015 y que nos nos invite a castear el torneo ojalá y nos veremos otra vez por allá por Sudamérica por alguna algún país como Argentina como Chile como algo cercano en realidad por ahí todo está así como que pegadito entonces no hay tanto problema y la experiencia en Perú fue muy buena bueno ahí están anunciando ya el siguiente juego Byung contra Hero CJ Entus Hero y hermoso hermoso como jugó ayer así que vamos a darle otro cambio perfecto otra vez este cambio de razas ahora Protoss contra contra Terran después de ver este Zerg esto es lo que me gusta en un torneo de hecho ver que está toda esta variedad y sigue el único Zerg sigue sigue pasando pues ya hay un Zerg en la semifinal que bueno ya hay un Zerg un Protoss y ahorita vamos a ver si va otro Terran u otro Protoss bueno ahorita va a ser un Protoss definitivamente va a ser un Protoss si ahorita ojalá y dice espero que ahora Vizky no se le vaya al avión otra vez ojalá Raquita el dúo dinámico el Bromance este ojalá ojalá se dé eso que no se dio el año pasado ahora vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores que dice que nos vamos de Mutas Henry Luis órale pues vamos a unos anuncios y volvemos y nos vemos y nos vemos